¡Ey! ¡Túperamente yo soy Drip del Gorila Soviético! Antes de comenzar este video, como en el video anterior me dijeron en qué plataforma jugaban, pues muchos también incluyeron desde qué periférico, mando, teclado y mouse jugaban. Entonces, en este video díganme para recibir un corazoncito en sus comentarios, ¿Cuál es el periférico que utilizas para jugar Fortnite y desde qué plataforma lo utilizas? Ya que estás por la parte de los comentarios, no olvides suscribirte si no estás suscrito, ya que eso nos ayuda bastante, compartir este video con tus amigos y dejar un buen like. Y antes de que se me olvide, quiero agradecer a toda la bandita nueva de Twitch que me ha acompañado estas noches, se los agradezco bastante mis hermanos. Pueden encontrarme en Twitch como arroba soy drip o bien colocar en el navegador twitch.tv barra soy drip y ahí me encontrarás todos los días. Y ya que les mencioné Twitch, también déjenme recordarles que en Twitter y en Instagram pueden seguirme como arroba soy drip, además de decirles que si quieren un control profesional al mejor precio y con los mejores diseños, código pato en la tienda de Skaffe Aiming. Y ahora sí, sin quitarle más el tiempo, comencemos con el video. Todos los jugadores en algún momento, por más experimentados que estemos en cualquier juego, en este caso Fortnite, hemos cometido un error de novato. Por eso, el día de hoy veremos las peores estupideces que cometemos cuando jugamos Fortnite. El primer error de novato que veremos el día de hoy es el lanzar una granada en tu propio cubo. Creo que a todos nos ha pasado en el momento en el cual queremos trajardear, llevamos 6 granadas y vemos a un cabrón, calculamos la trayectoria, ponemos nuestra marquita para solamente bombardear y de repente la cagas y metes la granada exactamente enfrente de ti. ¡Corre perra, corre! Si no corriste o no editaste, puedes estar seguro de algo, amigo. ¡Ya valió madres! Tomarte un escudo en plena pelea. Creo que no hay cosa más frustrante que estás aventándote el PvP de tu vida, las construcciones, los edits, los retakes que nadie se espera de ti y de repente, cuando intentas cambiar de arma, escoges un mini escudo y te lo empiezas a chingar como si fuera Agua de Chica Gamer y el enemigo se queda así como de ¿Qué? Tú por desesperación, obviamente intentas cancelar la animación de beberte el escudo, lo fallas debido a que Fortnite raramente, cuando tú estás super chill, hace todas las animaciones, cancela perfectamente, pero cuando estás en una pelea donde es necesario el que cancele cualquier otra acción, resulta que no hace caso el control, que no hace caso tu mouse y de un accidente así, es obvio el resultado. Te van a mandar directito a la lobby, cabrón. Ya que mencionamos los otros dos errores, encontramos al hermano bastardo. Una mezcla entre estos dos errores que a todos nos ha pasado en alguna ocasión. No faltará el cabrón que diga, no, a mí nunca me pasa porque yo sí sé jugar. Pero todos, siendo completamente honestos, sabemos que nos ha pasado en alguna ocasión. Es esta situación complicada cuando peleemos contra dos enemigos, un squad y cinco merodeadores. Te encuentras bajo de vida y entre ellos empiezan a pelear, así que tú muy inteligentemente tomas la decisión más acertada y decides empinarte un escudo o ponerte unas benditas, pero por error, agarras el cohete y te mandas hasta Valorant. Y todavía tu equipo remata diciendo, ¿Qué pasó, cabrón? El siguiente puesto es más que común. Mínimo 10, 20 veces te ha pasado, pero estás en mitad de partida y eres el único en la lobby que no lleva escudos. ¿Quién, yo? Pero de pronto, ves un escudo de 50. ¡Oh, mancada! Empiezas a tomártelo, pero logras ver a lo lejos unos minis y con tus 200 de IQ vas por ellos y ya que los tienes en el inventario, primero te tomas el de 50 y después intentas meterte los dos mini escudos. Un clásico de clásicos. Al inicio de partida, desde la lobby te mentalizas. Soy veloz. Eliges tu spot favorito porque vas a caer ahí. Un ganador. 42 perdedores. Estando cerca del suelo, decides qué casa tomar. Velocidad. Y en eso, notas que un cabrón cayó en tu misma casa. ¡Amonos a la verga de aquí, pues! Entonces, tomas la decisión más estúpida de la partida y en lugar de tomar un arma que estaba a dos metros de distancia de ti, decides agarrarlo a madrazos con el pico. Y el pana encuentra un arma y viéndote con odio y desprecio, te mira a los ojos y dice ¡No, ni merga! Y así te mandan a respawnear a tu casita maicra. Otro clásico, aunque no lo parezca, es Corriste por media hora. Lograste conseguir en las agranadas. ¿Quién sabe cómo? Pero en la parte final, en la parte más importante del endgame, te avientas directamente a la tormenta. Y se preguntarán, ¿Por qué es un clásico si esta arma se metió apenas esta temporada? Pero digamos que solamente remasterizaron esta forma de cagarte una partida. Anteriormente nos enviamos hacia el Gulag con las granadas antigravedad, con las camas elásticas, con las granadas de impulso y recientemente con esos colchones con los cuales te puedes aventar unas jugadas épicas. Pero de cualquier forma, esta es una de las maneras más estúpidas con las cuales puedes perder una partida. No importa que hayan cambiado la fórmula, aún así el resultado sigue siendo el mismo. Ahora bien, tenemos una especialidad de aquellas personas que entran en pánico cuando ven a muchas personas. Es aquel amigo el cual se siente bastante tryhard el llevando muchas granadas, teniendo un objeto con el cual puedes reventar a mitad del lobby sin siquiera ponerte al lado suyo. El ser espameado por miles de granadas es de las maneras más detestables de morir, pero de las más satisfactorias a la hora de que te toca hacerlo a ti. Pero ese momento en el cual tenemos un amigo estúpido el cual en lugar de seleccionar las granadas y manda los floppers, los slurps o inclusive los escudos es bastante castrante y sé que a más de uno de ustedes les ha pasado. Momento mítico. A muchos jugadores OG les habrá sucedido porque antes era mucho más común, pero no dudo que a alguno de los presentes les haya sucedido también. El tener la zona hasta el otro borde del mapa mientras tú te encuentras looteando tranquilamente en tu spot para cambiar toda la partida ha sido una manera tan épica de Epic de trollearnos desde siempre. Soy tremendo, soy muy loco. Soy tremendo, soy... Actualmente existen múltiples maneras de resolver esto, pero antes el encontrar una lanzadera era una de las únicas maneras en las cuales podía salvarte y no morir de zona. Bueno, era eso o ponerte unos tenis del Rayo McQueen para correr en chinga hasta la otra zona. El error que todos cometimos en esas épocas de antaño fue el intentar subir a una zona muy alta e intentar redesplegar el ala delta. Inclusive, lo que sucede actualmente es que vas súper inteligente haciendo tu rampita y de repente... Y se quedan sin match. Epic regularmente actualiza el juego dependiendo de las necesidades de cada jugador y también del modo historia. Es por eso que el aventar los objetos de curación ha sido una de las cosas más maravillosas que nos ha pasado a todos. Lamentablemente, no todos tenemos presentes las mecánicas nuevas que inclusive, aunque las acabamos de hacer, que acabamos de ver que así no funciona, las aplicamos. Y es por eso que a más de uno de ustedes como a mí, nos ha pasado que encontramos unos... Y queremos arrojarlos a zona, resultando con que se terminan desperdiciando en el suelo porque los a beber o los splash no se pueden lanzar. Solamente los puedes utilizar en el lugar y ya. Otro clásico de las peleas. Regularmente cuando estamos en un PvP, la situación es bastante densa. No tenemos noción sobre lo que está sucediendo afuera. Si están combatiendo, si no están llegando o si estamos completamente solos. Pero el hecho es que en muchas ocasiones hay demasiado loot y llega un enemigo o bien la tormenta ya viene y tú solamente tomas todo lo que puedes y te vas. Pero en medio del siguiente combate notas que dejaste tu rifle o dejaste tu escopeta. Siendo de esta manera que te la tienes que rifar con lo que tienes a la mano y si no fue por no checar desde antes que fue lo que ibas a agarrar. Algo que hasta a los profesionales les pasa más que seguido. Y bueno bandita, hasta aquí el video del día de hoy. Espero les haya gustado, les haya sacado una sonrisa. Si les gustó, compártanlo con sus amigos para que ellos también pasen un buen rato en el Gorila Soviético. Y antes de despedirme quiero mandar un saludo a Darío AC, a Ocinator y también a Ferriac los cuales concursaron y ganaron en la dinámica que hago durante todos mis videos. Si tú quieres participar envíame o etiquétame en una jugada ya sea por Instagram o por Twitter y podrás aparecer en un video del Gorila Soviético. Y ahora sí yo me despido. Recuerden que yo soy Drip del Gorila Soviético. Bye bye. No sabía. ¡Oh no! Si te gustó este video por aquí te dejo otros tres que sé que te van a encantar. Nos vemos hasta la próxima. Bye bye. Bye bye. Bye bye.